El mar te está llamando Y yo te estoy buscando que me des tu corazón Huellas son, huellas son, huellas son Las que dejó tu amor Huellas son, huellas son, huellas son Flechanzo ardiente Huellas son, huellas son, huellas son Las que dejó tu amor Huellas son, huellas son, huellas son Las sombras de tu amor Márcame duro, golpeame profundo Tanto mi cuerpo por la fuerza de tus besos